...puesta de las fuerzas de seguridad, el accionar de los delincuentes sigue mostrando la libertad con la que actúan impunemente por las calles de la ciudad. ¿Se aprueba o no se aprueba el Código de Convivencia? Se presentó en el mes de marzo, estamos en noviembre, y si no se aprueba ahora habrá que esperar quizás a los nuevos concejales. Estamos trabajando en directo con este tema, Cecilia Casabones subida allí en el Palacio Basal, así que establecemos el contacto con ella. En principio, Ceci, saber qué significa para la gente, para los que habitan en cada barrio el nuevo Código de Convivencia, qué es lo que puede llegar a representar en cuanto a cambios. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gaby. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, estamos acá en el recinto. Como podrás ver, bastante desierto, viene muy lento el tema, y bien mencionadas vos. Hace mucho tiempo que se presentó este nuevo Código de Convivencia, allá por el mes de marzo, pero en mayo se empezó a trabajar en comisiones, se empezó a dar debates, se empezó a analizar punto por punto. Son varios los ejes principales que tienen este nuevo Código de Convivencia, planteado desde lo que es el Ejecutivo, para poder modificar algo que tiene muchos años y que también van por diferentes áreas y tópicos. La nocturnidad, urbanización, el tema de lo que tiene que ver de faltas, la posibilidad de que el vecino también incida en las opiniones respecto al accionar de otros vecinos, es decir, este juzgado de vecinales. Son muchos puntos claves que se están tratando de analizar y también, obviamente, poner en debate porque hay opiniones encontradas. Hay algunos consensos, hay algunos disensos, y por eso estamos acá, porque todavía está la posibilidad de que esto, bueno, se tenga que revisar. Y esta noche sí se vota, exactamente hoy se va a salir y se va a saber si ese Código de Convivencia avance y cuáles son los puntos principales. Pero bueno, por eso tenemos a la Presidenta del Consejo, María Eugenia Schock, para conocer un poco esto, decíamos. Debate álgido, muchos meses, bastantes comisiones, son muchos puntos principales. ¿Por dónde pasa lo más fuerte de este nuevo Código de Convivencia, en los cuales ustedes creen que ya hay un consenso para avanzar en una modificación concreta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, lo primero es que se va a votar en general por unanimidad, lo cual ya es un gran avance, porque efectivamente se reconoce el trabajo que han tenido todos los bloques de aporte, de modificaciones durante todos estos meses, como vos bien decías. Por supuesto que estamos en ajustes de redacción de último momento, ya más o menos los consensos para cada uno de los artículos en particular están más o menos establecidos. Ahora lo que estamos avanzando es en el ajuste, en el detalle de la redacción, punto por punto. A ver, hay varios temas que se incorporan, me parece que un capítulo importante es el de faltas urbanísticas, en donde se sanciona, por supuesto, de una manera mucho más severa, aquellos que, digamos, cometen infracciones en los temas vinculados a la construcción, e incluso se pena a los profesionales que intervienen en ese tipo de multas reiteradas. El tema de, obviamente, la reparación de daños, que es una figura también innovadora, es aquel que comete una falta de daño contra el mobiliario urbano, tiene que, la multa es repararla, digamos, es volverla a su estado anterior. Y también esto cabe para, por ejemplo, faltas ambientales, que es un capítulo importante que se incorpora dentro del código de convivencia. Aparece la figura del acoso callejero, que tampoco estaba contemplado. Se plantea también el tema que ha sido de debate, que todavía estamos definiendo la edad, pero ya más o menos hay un consenso, el tema de la responsabilidad de los padres frente a las faltas de menores, ¿no? Estamos en el debate de a qué edad. Pero la idea es que los padres paguen la multa o reparen el daño causado, como decíamos en este concepto general, y que los menores tengan la obligación de hacer tareas educativas. Bueno, entre... Pero multa también, es algo muy fuerte que ha ganado su posicionamiento en lo que respecta, ¿no? A que cualquier vecino puede sacar una foto y presentarlo para que esto pueda ser sancionado. Sí, eso en general tiene bastante acuerdo, que los vecinos puedan aportar material probatorio frente a faltas que sufren permanentemente, y que, bueno, no es lo mismo, lo puede hacer de forma anónima, ¿no? O si quiere dar el nombre y apellido, también lo puede hacer. Pero que puedas aportar un video, aportar una foto para una falta que necesita, obviamente, ser sancionada. La figura de los jurados vecinales, que también es interesante, porque hay, frente a determinadas características que tengan una determinada falta, de mucha severidad, puede plantearse la necesidad de que no sea un juez el que defina si es una falta o no, y en todo caso solo defina la sanción, sino que sea un jurado vecinal. Me parece que es interesante también como figura. ¿Qué pasa con la nocturnidad? Un punto que también es bastante importante. Sí, Gaby, ahí te escucho, si me permitís terminar con esto, porque el tema de la nocturnidad también ha dado mucho que hablar respecto a diferentes sectores de la ciudad, como Pichincha, la zona de Pellegrina, algunas zonas urbanas, donde hay domicilios particulares y donde convive también la gastronomía, centros turísticos puntualmente, que se fomentan también, y así son conocidos. Bueno, hay de alguna manera un complemento a mi ordenanza, que se acuerda que se habló hace poquito, del tema de fiestas clandestinas, que en realidad se plantea para los espacios públicos, ¿no? Todas aquellas organizaciones, perdón, la organización de eventos no permitidos en el espacio público también son sancionados. Es que es un complemento a la ordenanza de sanción de fiestas clandestinas, porque esos, te acordás, eran domicilios privados, y que también se plantea como falta, lo que vivimos, quizás en algún momento previo a la pandemia, de organizaciones comerciales que planteaban eventos en espacios públicos y que no se hacían cargo ni de la seguridad, ni de la higiene, que se debe contemplar cuando uno pide una autorización para hacer un evento. Entonces, se plantea también como una falta. Espérame, Auge, sí, Gaby, te escucho. Sí, preguntarte específicamente por el tema trapitos, que está vinculado con la nocturnidad, porque sabemos que generalmente en ese horario tienen muy poco control, pero también están ejerciendo esta tarea durante todo el día. ¿Hay consenso respecto a eso? ¿Qué es lo que se estipula en este código de convivencia respecto a lo que pueden y no hacer? Bueno, ese fue uno de los puntos, yo creo, más álgidos y más controversiales a la hora de la discusión en las comisiones, porque hablamos de trapitos, ¿no?, esta cuestión de, bueno, algunas posiciones bastante encontradas respecto a sancionarlos, no sancionarlos, ejercer la fuerza de policía o no. Bueno, esta figura que está presente en la ciudad de Rosario, que hay mucha gente que lo realiza de manera loable y realmente lo hace como una fuente de ingreso, y otros que trabajan esta figura de la extorsión. Así es, yo creo que va a terminar saliendo la propuesta del intendente Pablo Javkin, que es incorporar como falta la extorsión, ¿no?, el acto extorsivo. Eso obviamente va de la mano, como ya lo ha planteado el intendente públicamente, y lo he dicho yo también en un par de oportunidades, que para poder comprobar el acto extorsivo, esto tiene que ir de la mano de la posibilidad que la municipalidad, al ser una falta, pueda participar activamente en tratar de, obviamente, multar y de sancionar a aquellos que utilizan la extorsión como mecanismo en la calle, ¿no? Y eso va de la mano con controles efectivos y continuos, sobre todo donde sabemos que existen estas organizaciones mafiosas que se llaman cuidacoches, pero que en realidad responden a la barrera de los clubes. Entonces estoy hablando de partidos de fútbol, de recitales y de zonas de la ciudad, en donde ya sabemos que esta práctica de la extorsión aparece de manera frecuente, sobre todo los fines de semana. Entonces, digo, la figura de la extorsión va a ir de la mano de fuertes y continuos controles urbanos de la municipalidad, porque hoy no podemos actuar, hoy es un delito, es verdad. La extorsión uno la puede... ¿En el código penal? Claro, denunciar en una comisaría, pero la municipalidad no puede actuar frente a eso. Bueno, al incorporarla como extorsión en el código de convivencia, como una falta, como una contravención, el municipio va a poder actuar. Gracias, Marujería. Bueno, la dejamos porque tienen que seguir trabajando, como bien decía Gaby. Son varios puntos, hay más ejes, más líneas también de debate que todavía, bueno, no los hemos expuestos acá, porque son estos los principales por donde se va a ir abordando. Todavía la orden del día no está, porque está todavía la reunión de gobierno, donde allí se redacta el documento final, se le pone la firma para que esto salga a comisión, sea la orden del día, y así se empieza a tratar en sesiones todos los temas que en el día de hoy los concejales de nuestra ciudad van a votar a favor o en contra o se van a abstener para poder avanzar sobre lo que es este nuevo código de convivencia que se está planteando desde el Ejecutivo y donde se trabajó durante varios meses, cerca de seis meses, y veremos a largas horas de la noche, no creo que tengamos la resolución muy inmediata, cuáles son entonces los aprobados y de qué manera salen adelante y cómo se pueden aplicar.